Este es un nuevo video de Corporación Cuyate y hoy quisimos solucionar un interrogante que venimos viendo en redes La habíamos respondido mediante redes sociales, pero quisimos hacer un video respondiendo a este interrogante Y la pregunta era, ¿es mejor restaurar un mueble, un artículo de madera o comprar uno nuevo? Entonces hay que entrar a tallar en cuestiones de calidad, cantigüedad y otros factores más Por ejemplo, hay artículos de madera que nosotros particularmente hemos restaurado que vienen de generación en generación Es decir, el abuelo le regaló, no sé, a su hijo, ese hijo le regaló a su otro hijo y va pasando de generación en generación En cuanto a la buena madera, es decir, a la buena calidad de madera, si es cedro, dependiendo del tipo de cedro Es como cuando una casa va ganando valor conforme pasa el tiempo, es igual con los artículos de buena calidad en cuestión de madera Conforme pasa el tiempo, ya es mucho más difícil fabricar en la actualidad muebles con esa misma madera ¿Por qué? Porque ya es un poco más difícil de encontrar Ya sea por el tema de los regímenes ecológicos, por el cambio climático, por cuidar el medio ambiente La tala de árboles también ha disminuido Entonces, un mueble valorizado anteriormente que era un poco más económico fabricarlo así como lo quieres actualmente Es muy difícil, por lo tanto, una muy buena opción es restaurar Así que si estás pensando de repente en botar los muebles de cedro, tu centro de entretenimiento de cedro, tu comedor de cedro Te recomiendo que optes por una manera que es restaurar Restaurar se puede modificar, se le puede ampliar, se le puede aumentar, quitar algunas cosas Y sobre todo se le puede cambiar de color y tratar de modernizar el producto Si es lo que más quieren los clientes Ahora, si me preguntas, ¿y qué pasa si me compro uno nuevo? Es también factible, pero yo creo que es criterio de análisis para poder, sobre todo, tomar una decisión acertada Si compras uno nuevo, no te digo que te salga malo, dependiendo de dónde lo compres Pero te recomiendo que visualices muy bien de qué está fabricado, el tiempo de garantía Hay muchos más riesgos, creo que en el momento de comprar uno nuevo porque no sabes de qué está hecho En cambio, cuando tú ya tienes un mueble, sabes de qué está hecho Sabes que no se ha poliado, sabes muchas cosas de ese mueble Entonces yo creo, sinceramente, en lo particular, como una opinión personal Yo prefiero restaurar que de repente comprar uno nuevo cuando el producto es de muy buena calidad Eso sí, cuando el producto de repente está poliado, cuando es madera blanca Cuando de repente no te ha durado mucho y lo quieres restaurar No es recomendable restaurarlo Porque no te va a durar mucho En cambio, una restauración de un buen mueble de madera o de la madera cedro particularmente Te dura muchos años Es más, te puede durar 10, 15, 20 años más Con la restauración solamente Ahora, tampoco te digo que la restauración te va a salir económica Pero en mil veces es como si compraras un buen producto Porque ya sabes de qué está hecho Así que esto fue un tics en cuanto a mobiliario Y sobre todo si restaurar, no restaurar Espero haber solucionado algunas dudas con este video Soy Eric Cuyate, asesor mobiliario de Corporación Cuyate Recuerda seguirnos en redes sociales Deja tus comentarios si te gustó el video Si de repente tienes alguna consulta en nuestro canal de YouTube Porque es donde estamos respondiendo más seguido Recuerda seguirnos en todas las redes sociales Estamos en Facebook, Instagram y también por supuesto en YouTube Recuerda también entrar a nuestra página web Que está totalmente renovada para ustedes Que aparecerá como siempre en la parte de arriba Que es www.mueblescuyate.com Donde podrán encontrar artículos de los servicios que ofrecemos Algunos tics en nuestros blogs Y sobre todo nuestros artículos que mayormente fabricamos y vendemos También recuerda suscribirte Suscribirte a lo que es el Club Corporación Cuyate Donde ya este año vamos a brindar descuentos exclusivos Y sobre todo agregar también nuestro WhatsApp empresa Que también lo haría aparecer en la parte de arriba Que es el 968920879 Donde tú puedes decirlos que te agregan a nuestro WhatsApp Para poder brindarte artículos O sobre todo catálogos exclusivos Que solamente brindamos a clientes que tenemos en el grupo de WhatsApp Así que sin más me despido Muchas gracias por tu atención Esto fue un video de Corporación Cuyate ¡Suscríbete al canal!